Es una muy buena noticia para Rosario que suma otro vuelo desde Buenos Aires hasta aquí y una conexión desde Rosario al norte de nuestra provincia con base en Reconquista. Una posibilidad directa de comunicación con nuestro norte provincial y desde allí, desde Reconquista y toda la región, porque el beneficio de este vuelo no se concentra exclusivamente en Reconquista, sino en toda la zona donde va a ser el único vuelo con comunicación con Rosario y con comunicación con Buenos Aires. Las posibilidades de vínculo siempre aumentan las alternativas propicias para la producción, para el turismo, para los negocios, para los viajes de placer también y también aquellos que encuentran en Rosario su lugar para la asistencia médica o para sus recorridos o sus visitas también. Creo que todas esas posibilidades se potencian desde el mismo intercambio dentro de la provincia y fuera de la provincia. Gente de Buenos Aires que quiera estar viniendo el miércoles o un sábado hacia aquí, tiene una alternativa. Todos los rosarinos o toda la gente de la región suma una alternativa de volver desde Buenos Aires o de ir en esos días. Pero por sobre todas las cosas, el que tiene como opción o quiere como opción tener la posibilidad de hacer turismo en ese paisaje hermoso que es toda la zona del Jaucanigás, una zona de nuestro río Paraná, de nuestras islas, que arranca de Reconquista hasta Florencia, tiene la posibilidad de hacerlo a través de un vuelo desde Buenos Aires, desde Rosario y viceversa. Todas las posibilidades de generación de vínculos comerciales, de vínculos industriales que se pueden generar desde un norte con mucha potencialidad, con lo que es Rosario con su actividad industrial, su actividad portuaria y también como destino final Buenos Aires.